Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades de la Pera de la Pera. Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grizales y este es un canal de manualidades y de decoración para el lugar con materiales reciclados. No sé si recuerdan que en un video anterior les dije que había hecho un viaje fuera de la ciudad y que había encontrado una cantidad de troncos de madera que les dio un potencial espectacular para cualquier manualidad, pues yo me los traje y aquí está el resultado de ello. Lámparas y candelabros preciosos y hermosos con troncos de madera y muy poquito dinero. Así que no te pierdas el paso a paso, vamos a ir con ellos, te vas a dar cuenta lo fácil que se elaboran estos candelabros, los lindos que quedan y cualquier rincón de tu casa se va a ver preciosa con una elaboración hecha por ti misma. Así que pues no siendo más, nos vamos con los materiales. Bueno mis amigos, nuestro protagonista en esta manualidad del día de hoy van a ser unos troncos de madera. Vas a escoger algo de acuerdo con lo que vayamos haciendo. Aquí vamos a utilizar dos tipos de lija. Vamos a utilizar el drill y algunos tornillos pequeños. Vamos a usar hilos 100% algodón, unas tijeras, un encendedor, fóforos también le pueden servir. Aquí tenemos pegamento blanco para madera. Este lo consigues en cualquier ferretería. Aquí tenemos laca transparente brillante. Aquí tenemos las gafas de seguridad, nuestros guantes color naranja de protección y estos guantes plásticos. Eso sí es opcional. Aquí lo que podemos observar es algunos accesorios que utilizamos para la cocina, como lo es un rayador, una tapa de una olla pequeña y algunos otros accesorios de electricidad, como es el cable, la luz. Voy a hacer una lámpara con un rayador. También decidí hacerlo con una vela. Y dejarlo listo, así en este color. Estas bases yo las conseguí en una carpintería. Me las vendieron ya cortadas. También las vas a lijar. Y vamos a limpiarlas. Bueno, si miramos muy bien, nos damos cuenta que ya secó lo suficiente. Y lo que vamos a hacer es asegurar muy bien el tronco, poniéndole en la parte de abajo dos tornillos. Bueno, aquí nuestra primera vuelta es crear orificios donde nosotros creamos que se puedan ver bien nuestras hojitas verdes. Y vamos midiendo que vaya entrando cada una de ellas. Lo que nos queda es crear un hueco, atravesarlo suficiente para atravesar el cable que nos va a llevar a la lámpara. Le hacemos un nudito para que no se nos vaya a descolgar bien marcado. Aquí le vamos a hacer el mismo nudo, dejándolo que quede un poco más suelto. Y vamos a empezar a añadirle el cable que hace falta. En las descripciones del video yo les voy a dejar los links donde yo ya he hecho otras lámparas y he hecho estas mismas conexiones. Por eso voy a hacer esta conexión rapidito. Y los invito a que vean mi otro video. Bueno, lo que yo he hecho en la parte de atrás es pegar el cable con una agrapadora. Bueno, mis amigos, este es otro tipo de lámpara. Por si no lo quieren hacer con electricidad, sino con vela, yo me conseguí este farol. Lo que voy a hacer es enganchar el tornillo con la cadena para que nos quede nuestro farol listo. Aquí simplemente abrimos e introducimos la vela que queremos. Bueno, mis amigos, este tronco tiene un potencial muy bonito como para un candelabro. Tomamos esta tapa de una ollita. Le quité la parte de arriba. Lo que voy a hacer ahora es pintar en cromado la tapita. Recuerde que siempre yo hago esto al aire libre. Y aquí salió la punta. Vamos a introducir la tapa como base para nuestra vela. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta manualidad. Espero que les haya encantado. Y coméntame si te atreverías a hacer algo como esto. Bueno, adorna esos rincones de tu casa con las cosas recicladas, con lo que tú ya sabes hacer. No siendo más, quiero agradecerle a todos porque cada vez estamos creciendo y creciendo y creciendo. Y pues sobra decirle que estamos en todas las redes sociales. Comparte este video. Dáselo a todos esos amigos o familiares que les encantan las manualidades. Y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Recuerda, déjame una segunda oportunidad al plástico reciclamos. ¡Chau!